¿Y si el sol comenzase a apagarse? ¿Y si los vampiros fueron reales? ¿Y si los hackers de repente borrasen la deuda de todos? Y bueno, pues ya de repente nadie debíamos dinero a nadie, ¿no? Yo soy David Esteban Cubero de cursosdeguion.com y hoy vamos a ver uno de los métodos más sencillos, pero a la vez más potentes que hay a la hora de buscar ideas para escribir nuestros guiones. Y que consiste básicamente en hacerse la pregunta ¿Y si...? Bueno, y rellenar el final, ¿no? Que es lo que los anglosajones conocen como el what if. A partir de esta pregunta especulativa podemos imaginarnos cualquier cosa. ¿Y si, por ejemplo, el Titanic apareciera otra vez, ¿no? flotando sobre el mar, ¿no? Ahí directamente sin nadie, tripulándolo, ¡plac! ¿No? O ¿y si, por ejemplo, en el Parque del Retiro, ahí en Madrid, hubiera... Bueno, o aquí en el Parque Rodó, aquí en Montevideo, en el lago, ¿no? Pues eso, ¿y si en el lago viviera un monstruo? Tipo el monstruo del lago Ness. Bueno, o sea, cualquier cosa que te imagines puedes formularlo con la pregunta del ¿y si? ¿Y si me creciera una oreja de repente aquí en la frente? O ¿y si hubiera, por ejemplo, un niño que pudiera escuchar a la gente muerta, ¿no? Y que nadie más lo escuchara, solo él. Vamos, como el sexto sentido, ¿no? Pero bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? De pensar una opción totalmente como imaginativa y fantástica y luego a partir de ahí ya, pues generar el guión. Y como la capacidad de buscar alternativas con la técnica del easy son infinitas e ilimitadas, hoy vamos a ver aquí cuatro técnicas que acotan un poquito la búsqueda y que os pueden dar idea de por dónde jugar. La primera de ellas es decidir si queremos jugar sin límites o con límites. O sea, jugar sin límites vale cualquier cosa. Es sentarte, ¿no? Empezar a mirar para arriba y ponerte a buscar ideas, ¿no? Yo qué sé. Y si pudieras de repente un día transformarte en Dios y durante un día ser Dios, ¿no? O por ejemplo, y si un día pudieras transformarte en pájaro, ¿no? Y convertirte en pájaro. O, pues yo qué sé, y si durante un día se cambiasen los perros y los humanos y de repente nosotros fuéramos perros y los perros fueran humanos. Claro, muchas de estas opciones las hemos visto en muchas películas, sobre todo en comedias, ¿no? Y, pero bueno, realmente ahí el límite es la propia imaginación y lo que se te ocurra si estás jugando en eso. Pero otra opción, sobre todo si estás desarrollando ya una película o una serie, es ponerle límites, ¿no? Y empezar a jugar con límites, por ejemplo, espaciales, ¿no? De decir, bueno, vale, conozco mi personaje, mi historia, voy a pensar cosas que les puede pasar a mis personajes en un parque. Entonces, a partir de ahí ya empiezas solamente a jugar con el Isi, pero pensando con el límite del parque, ¿no? Y, venga, cosas que te pueden pasar en un parque. Pues, yo qué sé, que el personaje encuentre un alijo de marihuana debajo de un árbol. Y a ver qué pasa. O que va pasando por el parque y empieza a seguirle un perro y el perro, pues, mueve para un lado, se mueve para otro y le va siguiendo durante toda la escena o le sigue a casa. Yo qué sé. Claro, si vas a pensar, por ejemplo, Isis en un parque, es genial irte a un parque, abrir los ojitos y empezar a ver todo lo que se te ocurre ahí, ¿no? Eso, claro, ayuda muchísimo a la hora de generar ideas, ¿no? Otra limitación que puedes buscar es limitación de personajes, ¿no? Si estás con una serie o una película. Y ponerte a pensar, por ejemplo, yo qué sé, dos personajes. A ver, mi protagonista y su tía. A ver, qué cosas se me ocurren que pueden pasar entre mi protagonista y su tía. Pues, yo qué sé, que se pelean. O sea, que, no sé, vas pensando y luego, claro, te haces tu listado y luego buscas cuál te gusta más, ¿no? Claro, hay que jugar un poquito con cosas más imaginativas, ¿no? Con el Isi, ¿no? Yo qué sé, Isi, Isi, mi personaje le declara el amor a su tía, ¿no? Le dice que siempre ha estado enamorado de ella, que estuvo desde pequeño, ¿no? Entonces, claro, como que das un pequeño saltito y dices, wow, ¿no? Porque, claro, Isi, mi personaje le invita un café a la tía, pues, tampoco... Aunque, bueno, luego también depende del tono, el género y lo que estés buscando, ¿no? La segunda propuesta para jugar al Isi son las ucronías. Las ucronías son las historias en las que están narrando algo que empieza en un punto en el pasado, en el pasado real, en el que algo pasó y, entonces, lo que ha pasado realmente en la historia, bueno, pasaría de forma diferente. Por ejemplo, no os planteo, ¿Y si Bruce Lee no hubiera muerto? Pues hay un punto en el pasado en el que Bruce Lee tuvo un edema, bueno, pues ahí, por ejemplo, en ese momento, bueno, él se hubiera curado y hubiera salado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con Bruce Lee, las películas...? Y entonces empiezas a desarrollar toda esa historia a partir de ahí. Y a partir de ahí puedes jugar lo que quieras, ¿no? ¿Y si Hitler hubiera sobrevivido a la Guerra Mundial? ¿Y si Franco no hubiera ganado la Guerra Civil en España, ¿no? Y hubiera ganado los republicanos. Y si, por ejemplo, a Messi no le hubieran descubierto unos ojeadores ahí en Rosario, no hubiera ido al Barça y hubiera seguido su vida ahí en Rosario, ¿no? Sin llegar a ser él el crack mundial que es, ¿no? Y así funcionan las ucronías, ¿no? Inventándote una historia paralela, una realidad alternativa a lo que ha pasado, ¿no? Si, por ejemplo, seguimos el ejemplo de Messi, pues en lugar de que a Messi le hubieran descubierto los ojeadores, la familia hubiera entrado en contacto con el Barcelona, hubieran traído a vivir a Messi a Barcelona, que le estuvieron tratando también con hormonas porque tenía un problema de crecimiento y, bueno, ahí siguió creciendo hacia lo que se ha convertido, ¿no? Bueno, pues ¿y si en ese momento donde de repente alguien dijo si apuesto por Messi o si este chico es un crack, eso no hubiera pasado? Y en ese momento, bueno, pues de repente él se hubiera quedado en Rosario y ahora trabajase, por ejemplo, en una tienda vendiendo alfajores, ¿no? Imaginaos, ¿no? De repente la imagen de Messi y tal, claro, no sé, no sería el Messi de ahora, ¿no? Con tatuajes, con moderno y tal, ahí como cancheritos, sino sería el Messi desde el principio, ¿no? Con esos pelitos así, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasaría con eso, no? Claro, pues en la ucronía es pensar en eso, en esa historia, ¿no? Una de las ucronías más famosas de la historia es el hombre del castillo de Philip K. Dick, en el que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos queda repartido entre una parte para los alemanes y otra parte para los japoneses. Claro, el mundo este histórico de las guerras da como mucho juego, ¿no? De hecho, hace un par de años, los creadores de Juego de Tronos, Wave y Benioff, anunciaron que iban a hacer una serie para HBO en la que iba a ser una ucronía en la que los estados del sur de Estados Unidos hubieran ganado la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? En lugar de ganar los estados del norte. La serie se iba a llamar Confederade. Y de hecho, ya la estaban medio preparando, bueno, ahora estaba la última temporada de Juego de Tronos y ya la iban a empezar a preparar cuando Disney de repente les ha fichado para hacer las tres nuevas películas de Star Wars y los tipos han quedado un poquito parados, pero bueno, HBO dice que cuando acaben todo esto que esperan que hagan esta serie, ¿no? Con esta ucronía. El acontecimiento que une las dos historias, que es la historia del pasado y la historia inventada la ucronía, ahí hay un puntito a partir del cual se separa la historia real, eso se le llama punto Hombard o punto de divergencia. Y tiene ese nombre por un personaje de Williamson del año 1930, ¿no? Que escribió un libro que se llamaba John Barr, ¿no? De ahí viene lo del punto Hombard, que bueno, imagino en inglés se dirá el punto John Barr o algo así. Y bueno, el caso es que había un personaje, como que llegado un momento podía elegir entre un guijarro o un imán y entonces dependiendo de si elegía una cosa había un mundo y si elegía la otra se creaba otro mundo distinto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues le sacaron eso y le sacaron el nombre del John Barr o el punto John Barr. Sí, porque John Barr, ¿no? Queda un poco raro, la verdad. Claro, si hacéis una ucronía, primero tenéis que pensar en el ISI, en la pregunta especulativa y luego buscar cuál va a ser el punto John Barr o John Barr donde a partir de ahí la historia real, pues se va a modificar con vuestra historia. El tercer punto yo le llamaría como historias cambiadas o bueno, también es un poco como realidad alternativa y es parecido a la ucronía, pero en lugar de estar basado en hechos reales lo que cambiamos es una historia de ficción. Por ejemplo, ¿y si Don Quijote, no? La historia de Don Quijote, pues ¿y si, por ejemplo, Sancho Panza fuera una mujer, no? Y bueno, Don Quijote fuera a sus aventuras, pero en lugar de Sancho Panza fuera Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza, bueno, pues ¿no? De repente sería otra historia totalmente distinta. O, por ejemplo, algo más nuevo, Star Wars. ¿Y si Darth Vader, por ejemplo, no fuera el padre de Luke? ¿No? Llegado ese momento no cuenta, no es el padre de Luke. Y entonces, bueno, pues como que él y Leia, luego pues a lo mejor se casan y todo, ¿no? Como, ¿qué pasaría, no? Claro, ahí sería en el momento donde Darth Vader le dice, Luke, soy tu padre. Ese sería el punto John Barr este. Y aparte, no se lo dice. Y bueno, a partir de ahí, pues hubiera pasado otra historia, ¿no? Claro, para jugar a hacer estas historias y crear un guión, obviamente, de Don Quijote podéis, porque no hay derecho, ya caducaron hace algunos siglos. Pero, por ejemplo, Star Wars no podríais, podéis crear un fanficción de este, pero no podéis crear un guión de un cortometraje o largometraje o algo, porque no tendríais los derechos de los personajes ni la historia, ¿no? Por eso habría que buscar ficciones un poco más antiguas o conseguir los derechos, ¿no? Y hay otra pregunta, por ejemplo, que es buenísima esta, que es, ¿y si Superman, en lugar de caer en Estados Unidos cuando era un bebé, hubiera caído en la Unión Soviética? Esta pregunta, a lo mejor a algunos suena, porque no es mía. De hecho, se le hicieron en el año 2003 y crearon un cómic que se llama Hilo Rojo, que se publicó en tres volúmenes, y el autor es Mark Millar, ¿no? Que hizo, pues, en estos tres volúmenes, fue contando un poco cómo hubiera sido la vida, casi en forma de tipo espejo, ¿no? Cómo hubiera sido la vida de Superman si se hubiera criado en Rusia, en Estados Unidos, y cómo se pasó criándose en Estados Unidos, ¿no? Y, de hecho, creo que van a hacer una película, Hilo Rojo, basada en este cómic. En los años 80, Marvel se popularizó mucho esto de empezar a preguntarse el Easy, y, de hecho, hizo una colección, ¿no?, de cómic que se llamaba What If. Y, bueno, en esta colección de What If se dedicaba a hacerse preguntas, un poco, pues, de este mundo alternativo, ¿no?, realidad alternativa, y, bueno, preguntas tipo, ¿y si los cuatro fantásticos no hubieran conseguido sus superpoderes?, ¿no? O preguntas tipo, ¿y si el tío Ben no hubiera muerto?, ¿no? Y DC, por ejemplo, también creó otro sello parecido un poco a What If, que se llamaba Elsewhere's, con historias también como alternativas un poco distintas a las que solían ellos contar, donde mezclaban también conceptos muy raros, ¿no? Como Gotham Ludegas, que respondían a la pregunta, ¿y si Batman se juntase con Jack el Destripador?, ¿no? O Gotham Noir, que es, ¿y si hiciéramos Batman en plan serie negra, de cine negro? Y, claro, es un concepto que ahora en la actualidad utilizan muchísimo, ¿no?, mezclan una cosa con otra, ¿no?, y te hacen películas como, ¿y si hiciéramos orgullo y prejuicio con zombies?, y cosas de estas súper, súper raras. Y, por último, el último concepto que quería hablaros es el de las conspiranoias. Me quito ya este difraje que se lo dieron ayer en un cumpleaños a mi hijo, y, claro, ya que estaba por aquí por la mesa. Bueno, el mundo conspiranoias. Ese es un concepto que funciona muy bien con el Easy, ¿no?, el conspiranoia, que es una mezcla entre conspiración, teoría conspirativa y eso, y paranoia, ¿no?, las conspiranoias, que es algo que además ahora por Internet como que se ha multiplicado, ¿no? Y que, básicamente, lo que afirman es que muchísimos de los acontecimientos que hay en la historia están manejados por detrás por unas oscuras poderes, tramas, gobernantes, dirigentes, corporaciones que están manejando los hilos y haciendo que algunas cosas, pues eso, sean así en lugar de otra forma, ¿no? ¿Y si se encontró la cura para el cáncer, pero el gobierno no quiere que lo sepamos? ¿Y si los extraterrestres estuvieran viviendo aquí ya entre nosotros? O, incluso, ¿y si los extraterrestres están viviendo entre nosotros, pero lo hacen porque quieren ayudarnos a que no los destruyamos a nosotros mismos y los están salvando? Claro, a partir de un Easy ya puedes generar, ¿no?, tipo mapa mental, muchísimos Isis, ¿no?, como que van surgiendo alrededor de ese Easy, ¿no? El mundo de la ciencia ficción como es muy propenso a este mundo de las conspiranoias, ¿no? Yo que sé, Easy hubiera ya hay científicos que están clonando al ser humano ya desde hace muchos años, ¿no? Y hay muchos clones ya a nuestros alrededores, ¿no? O Easy, yo que sé, lo de los viajes en el tiempo fuera real, ¿no? Que existieran los viajes en el tiempo y que, de hecho, a nuestro alrededor tenemos viajeros en el tiempo, del futuro, que vienen un poquito y que vienen a vernos, a ver cómo somos, ¿no?, tipo los viajes, ¿no? Ahora viajas a otro lugar a ver cómo vive otra cultura, bueno, pues ahí viajas en el tiempo, en plan turista, a ver cómo viven ahora, ¿no? El mundo conspirano ya es que solo con buscar por Internet ya te surgen 50.000 preguntas, ¿no? ¿Y si la Tierra fuera realmente plana? Lo que pasa es que, claro, ahí el juego es ese, ¿no? Realmente decir, la Tierra plana, ¿estamos locos o qué? O sea, bueno, pero Easy fuera verdad y te pones de ahí a desarrollarlo, ¿no? Un personaje que cree que la Tierra es plana y que demuestra, ¿no? Imaginaos, y que demuestra que es plana, ¿no? Sí, es un poco loco, pero es lo bueno del juego del Easy, ¿no? Que está todo abierto. Bueno, a partir de aquí ya lo que os invito es que juguéis a este juego del Easy simplemente como divertimento o buscando ideas para vuestros guiones, todo lo que queráis y vayáis poniendo vuestras propuestas en los comentarios del programa, ¿no? Vayáis poniendo debajo, pues, todos los Easy que se os ocurren a ver si podemos hacer un listado de Easy larguísimo y luego incluso eso podría ser una especie como de base de datos que incluso alguno puede utilizar para contar sus propias historias y si algún día contéis alguna historia, contádmelo que yo aquí lo cuento en público y lo publicitamos, ¿no? Bueno, si queréis aprender más sobre guiones, ya sabéis que están los cursos, cursosdeguion.com donde tenemos cursos para todo, ¿no? Por una simple suscripción podéis, hay cursos de corto, de largo, de serie, de webserie, de cómic, de documental, desarrollo de personajes, diálogos, monólogo cómico, viaje del héroe, bueno, muchísimos. Echadle un ojo si os interesa que seguro que encontréis alguno de vuestro interés. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.